...asaltaron, robaron la recaudación del municipio de Villa Gobernador Galvez. Esto fue mientras se trasladaba el dinero, como bien decían ustedes, el dinero que salía de la municipalidad y tenía que ser luego depositado en el Banco de Santa Fe a pocas cuadras de donde se encuentra el municipio. Allí quienes trasladaban el dinero fueron abordados por cuatro delincuentes que encapuchados y armados se dirigieron hacia el vehículo, un vehículo berlingo, que fue abordado por estos cuatro delincuentes y se llevaron todo el dinero. Estamos aquí con la secretaria de Gobierno, Victoria Culazo, que nos va a comentar cómo es que sucedió bien este robo. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad es que el día de ayer, después pasadita del mediodía, como habitualmente en el municipio, se traslada el dinero de recaudación hacia el Banco Santa Fe. La chata fue interceptada por un automóvil con dos sujetos arriba y le han sustraído la recaudación de uno de los lugares del municipio, porque no solo hay caja en el municipio, sino que tenemos dos reparticiones más. Así que, nada, la verdad que con un hecho de inseguridad que habitualmente parece que es habitual en nuestra provincia, en nuestra ciudad, la municipalidad tampoco está exento de estas situaciones. Bueno, no hace mucho tiempo también en la localidad de Albiar también ha pasado algo similar. Así que, nada, estamos con todas las imágenes que tenemos en el municipio, con las cámaras, las cámaras que también tenemos en la ciudad. Este hecho quedó registrado por las cámaras. Queda registrado por una cámara particular de una vivienda, en donde se dio el hecho, pero también pusimos a disposición, a través de la fiscalía, hasta con la fiscal Vega, estamos trabajando fuertemente con la policía para poner a disposición todas las cámaras, las que tenemos dentro de la municipalidad, las que tenemos afuera, y estamos con el recorrido que hizo la chata en ese momento. Cuando se traslada el dinero, ¿el vehículo estaba siendo acompañado por la policía? No, nosotros tenemos un adicional de policía, un servicio que paga la municipalidad, para tener policía adicional de custodia dentro del edificio municipal, y también para el traslado, y en ese momento la policía no estaba haciendo el traslado. ¿Por qué no se generan transferencias bancarias, teniendo en cuenta que recién comentaba usted que es habitual que se generen este tipo de hechos, teniendo en cuenta que trasladan el dinero en utilitarios, cuando se podría hacer por transferencia y evitar así los robos en la calle? Sí, las transferencias no se pueden realizar de esa forma, tenemos que sí o sí depositar el dinero, es una metodología que nosotros habitualmente tenemos en el municipio, por eso también teníamos la policía adicional, que es un servicio que el municipio contrata para poder realizar ese traslado, así que bueno, nada, entender que está en proceso de investigación, que no podemos definir si es algo que sucede internamente, si hubo alguna información desde adentro o hacia afuera, sino que estamos en proceso de investigación, y poniendo todo lo que tenemos a disposición para que la fiscal pueda actuar lo más rápido posible. No es muy casual que esto haya sucedido cuando no estaba justo la policía adicional, y en un horario también en donde se sabe que se retira lo recaudado. Nosotros eso no lo podemos confirmar, como te vuelvo a decir, lo pusimos, ponemos toda la información que tenemos a disposición para que la justicia pueda investigar este hecho lo más rápido posible. Aproximadamente, ¿se sabe cuánto era el dinero? Estamos también en... todavía no tenemos el monto exacto, había algo de cheque, algo de efectivo, así que todavía no tenemos el monto exacto de lo que se ha sustraído, porque bueno, teníamos no solamente la plata de la municipalidad, sino como te dije, de otras dependencias municipales. Muchísimas gracias. Analia, Juan Pedro, bueno, aquí entonces teníamos el testimonio de la Secretaria de Gobierno a hablar sobre este hecho delictivo que aconteció en el día de ayer, en donde son dos los delincuentes que abordan un utilitario de la municipalidad y se llevan toda la recaudación.